no sabe qué hacer ahí y te pregunta ¿me darán mi promoción? sí dice si yo yo dice te lo he dicho un montón de veces pero no no creas que que no lamento necesito un descanso por eso por eso pasó, me cansé no quise hacerlo dice he tenido meses para aprender y le fallé y a ella también y a Hunger Incorporated y ves cómo se está confundiendo otra vez ¿haz una última tirada de diplomacia? no, no es correcto, güey de esto depende todo es natural ves cómo se agacha y te digo y te digo